Convengamos. Sí señor, sí señor. La pelota la toca la arotota. Dime habla, relator. Dime habla de béisbol. No, es un deporte apasionante. No, muy mal mi equipo, así que mejor sigamos con Nacional. Sí, ¿cómo se miden los espalos, los puntos? Ganados, perdidos. Ganados, perdidos. La pelota la tiene Zavala, buena marca de pavón. Saca la pelota afuera, lateral tricolor, ya lo hizo Zavala. Dejó para Lozano. Lozano, a Zavala, pisa la pelota Didi. Llega por el medio el Torito. Mira para tirar en el centro que vuela el área. Saca de cabeza Vargas. La viene a buscar cerca del área Vareiro. Se complica, pero alcanza a salir. Pero hasta ahí no más. Vargas la deja corta. Con fortuna le queda igualmente a él. Después sale muy bien. Engancha y escapa. Y corre por la calza central. Tocando la pelota para Gómez. Gómez la abre para Sarveño. Sarveño que toca para Ortiz. Ortiz que toca para Vargas. Vargas para Sarveño. Sarveño para Vargas. Un solo recibe. La abre para Sarveño. Corre por izquierda. Mira para tirar el centro pasado. Perota por el segundo palo. Llegó Vargas. Sacó Cándido. Justito. Apareció el lateral. Devolviendo la perota por el sector central. Para Polenta. Polenta que encabeza el ataque. La lleva Polenta. Corre Polenta. Polenta para la llegada de Ramírez. Atrás para Polenta. Gol. 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 De noción al Polenta. Sí. Fue él. De cancha a cancha. Corrió desde el borde del área de él. Hasta el área de los rivales. Se la tiró a Ramírez. Siguió la carrera. Recibió. Y la clavó arriba al ángulo derecho. Polenta. Puso los huevos arriba de la mesa. Y gana Nacional 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Se había cansado ante la falta de movilidad de tirar pelotazos. Polenta porque no tenía quien dársela. Bueno. En esta vio el espacio. Se mandó él desde atrás de la mitad de la cancha. El Colo Ramírez se la devolvió. Y él le partió el arco al venezolano. Polenta. Saca de un apuro Nacional. Que estaba entreverado y no podía encontrar la apertura. Y con coraje. Con gana. Con huevo. Diría Alvarito. Así se mandó Polenta al ataque. Le rompió el arco a Schiaone. Quedó festejándolo así. Solito de frente al Abdón Porte. Que se caía abajo. En un partido difícil. Polenta. Pone el 1 a 0 para Nacional.